La fábrica Mirat se convierte en protagonista del Museo del Comercio a través de la exposición 160 años de publicidad fabril. La muestra que hasta el próximo 31 de diciembre podrá visitarse en este espacio se trata de una exposición temporal que recoge la estética publicitaria de la empresa Mirat durante los últimos 160 años. La muestra recoge más de 130 objetos y documentos relacionados con este tema, cartelería, calendarios, fotografías, impresos comerciales y objetos de reclamo litografiados o fabricados para publicitar en la sociedad la factoría salmantina y sus productos. S.A. Mirat es probablemente la fábrica más longeva de Salamanca. Situada a Estranuros junto a Tormes ha influido en la ciudad no sólo aportando inversiones y trabajo sino trayendo aires cosmopolitas pues aunque estemos hablando de una gran empresa en el oeste peninsular Mirat ha tenido una proyección nacional e internacional que resulta sorprendente en algunos momentos de su historia. Esta exposición es prueba de esta proyección internacional. Los estilos artísticos que recorren Europa desde el siglo XIX están presentes en la elección que hace la empresa para mostrarse en la sociedad a través de su cartelería, la tipografía de sus calendarios murales o la imaginería de sus impresos. La elección de imprentas y artistas rebasa los límites provinciales e incluso nacionales en una búsqueda constante de calidad. Aunque sus orígenes naveguen entre la historia y la leyenda, la documentación manejada recoge una primera firma empresarial dedicada a la extracción de almidón de trigo hace ahora casi dos centurias. Creo que la historia de Mirat en muchos puntos es paralela a la historia de nuestra ciudad en lo económico, en lo empresarial y también viendo algunos de los dibujos que podemos comprobar o de los calendarios, también por qué no en lo social. El título de esta exposición, 160 años de publicidad fabril, atiende a la prueba más antigua que hemos recogido de la publicidad practicada por la empresa, la utilización para esos fines de los trofeos conseguidos en la exposición de la industria española celebrada en Madrid a mediados del siglo XIX. A lo largo de todo ese tiempo concurren una serie de rasgos que definen la estética publicitaria de Mirat. Es interesante aprovechar las facilidades que nos ha dado Mirat a la hora de legarnos esa parte de su vida, esa parte de su patrimonio, para también hacer un estudio de la publicidad comercial en este tipo de industrias. Vemos cómo hay papelería de estética romántica, cómo hay objetos y calendarios modernistas a principios del siglo XX y una serie de impresos también pertenecientes a la Art Deco. Mirat no hacía otra cosa que lo que se llevaba en cada momento y esa visión de su política publicitaria es también una visión muy interesante al mundo del mundo del arte para el que le interese. Por otra parte, cabe destacar que su interés por la calidad determinó la elección de ciertos artistas o imprentas de prestigio que jalonan la secuencia temporal que abarca la muestra expositiva, razones por las que ahora llega al Museo del Comercio. Un museo que en su momento se concibió precisamente con este fin, con el fin de rendir un tributo a aquellas empresas que desde hace años, en algunas de estas más de un siglo, generan economía en la ciudad, generan empleo, progreso y que sin duda alguna merecen algo más que un museo. Independientemente si viene mucha o poca gente o si este museo a lo largo del año cosecha más o menos titular de empresa. Eso es secundario. Lo que nos interesa es que todos los comerciantes industriales salmantinos sepan que hay una parte tan feccial de su labor con la pintura y que desde luego está en este museo que como decía ha albergado colecciones, ediciones y exposiciones de muchos comercios e industrias de Salamanca y lo seguirá haciendo. 160 años de publicidad fabril continuarán en el Museo del Comercio hasta el próximo 31 de diciembre. Gracias.